¿Qué pasa mis ruquitas? ¿Os acordáis que en el siguiente episodio? Bueno, en el siguiente, en el anterior, ¿qué digo en el siguiente? En el anterior, nos dieron un huevico y vamos a eclosionarlo, vamos a intentar eclosionarlo Así que vamos a hacer una transición rapidita y vamos a esperar a que nos den el... Bueno, primero vamos a ir a por la bici, así hago más recorrido, así lo hago más rápido Así tendremos una bicicleta nueva, ¿qué os parece? Yo quiero una bicicleta para mí, gracias por rescatarme, acepta esta bici como nuestro agradecimiento, es el último modelo, quédatela El último modelo nos dan, a la última, barruca a la puta última, como es un modelo nuevo te leeré manual de instrucciones, pusa B para subir o bajar en marcha Es la primera, no te irás muy rápido, te serás más fácil de manejar, en la segunda resulta más difícil, pero irás rapidísimo, en serio A menos tenemos una bici, ¿qué te notices tú, niño? ¿Para qué querría el equipo haga la...? Vale, no nos dicen nada interesante Tenemos una bicicleta nueva y no vamos a decir, no voy a decir la marca, es mi twin No, salseo fuera, no quiero salseo, pero bueno, me ha hecho gracia hacer la gilipolle, vamos a asignarla ¿Dónde está? Bici, asignar Y ya está, pues oye, vamos a pasar rápido esto y ahora volvemos con el huevico eclosionando A ver, me han parado justo, wow, tienes una bici, ahora podrás ir al camino de bici hasta Ciudad Corazón Se llega en nada, resulta muy divertido, deberías probarlo Niño, quiero hacer la bici, así que bueno, vamos a hacerlo ahora, ya no nos interrumpe el niño ¡Hasta ahora! Chicos, nos está eclosionando el huevico, ya ver qué es el huevo Venga, va, 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 a ver qué sale, a ver qué sale Algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno Ya tenemos un Togekis, joder, no, no le voy a poner mote, este Togepi se va a quedar en la caja Porque básicamente no me sirve de mucho Hablando en plata, no me sirve de mucho este Togeki La verdad, así que lo vamos a dejar en la caja y ya vamos a tener a Sergifam En nuestro, en nuestro equipo, porque Ha sido una puta decepción este Togepi, eh Ha sido una decepción, os lo juro Esta es la caja de los muertos, qué decepción, tío Qué puta decepción, yo pensando que iba a ser algo guapo, algo guay de esto Y ha sido la decepción del, del siglo Pero bueno, venga, vamos a irnos ya de este sitio Y vamos a capturar... Eh, 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 amigos Qué mierda de bici, tío Qué bici más lenta en esta generación, macho Amigos, es nueva ruta esto Pero tenemos que ir a la ruta de abajo A ver qué nos toca A ver qué nos to... Eh, 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 eh Vamos a calmarnos, eh, un best picking Un best picking, madre mía Vamos a calmarnos de verdad, ¿eh? A ver qué le podemos hacer Furia Dragón no creo que le haga mucho, ¿no? Es cuando no hace mucho No te lo cargues, no te lo cargues, no te lo cargues ¡Uuuuh! Y tenemos... A lo mejor se viene Vespiquen al equipo, ¿eh? Se viene Vespiquen a lo mejor Se viene Vespiquen, dame que sí Venga, va, dime que sí Vamos a ir abriendo los motecitos para poner Vamos a ir poniéndolos, va Vamos a ir poniéndolos, vamos a ir poniéndolos que me gusta Que me gusta este... ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Va, va, va, va! ¿Venga? ¡Uy! No ha dado ni una, tío Esto lo vamos a pasar rápido No me importa que me haga daño Pero la captura no, ¿eh? ¡Venga, va, 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 va! Vamos a cerrar los ojos Si no miran no está, pero lo escucho ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! ¡No, tío! ¿Por qué? ¡Venga, va, captúrate Vespiquen, va! Por favor, por favor, por favor Eres una buena caza, el equipo ¡Una! ¡Dos! ¡Me cago en la puta! ¿Te vas a quedar siempre a dos? ¡Venga, va, va, va! ¡Una! ¡Ya ha pasado! Eso ha sido culpa mía Lo ha pasado rápido Y ahí ha dicho el juego No lo pases tan rápido, Ruka ¡Venga, va! ¡Una! ¡Ni una! ¡Me cago en la puta! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Venga, va, 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 va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya! Tenemos un Vespiquen Tenemos un Vespiquen Tenemos un Vespiquen Un Vespiquen ¿Y qué tendrá de...? ¿Qué tendrá de...? ¿Qué tendrá de...? ¿Qué tendrá de...? De ataques, a ver ¿Quieres ponerle un Vespiquen? ¡Hombre, claro que sí! Le quiero poner un mote Le vamos a poner A este Vespiquen Crema 566 Venga, va, cremita Te vas a llevar Este motecito Bueno, te vas a llevar El mote de este Crema 556 Crema ¿Dónde está? Crema Y... Aquí están 566 O 596 O 546 He dicho 566 566 Y se lleva el motecito Se lleva el motecito De nuestro cremito Toma ya Toma, toma, toma 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 Toma, ya Toma, ya Toma, ya Toma, ya Toma, ya Pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar en la caja Para pasar de... De... Hostia, que me llevo los cascos por delante De zona Porque, oye A lo mejor No tiene mucho nivel Este Vespiquen Y Sergi Fan, pues creáis o no Tiene más Así que vamos a ver Venga, va ¿A qué quieres acceder? No Sí, al PC de alguien Mover Pokémon ¿Qué ataques tienes? Cremita No, quédate aquí, hombre Datos Alabado sea Alabado sea El Vespiquen Crema Alabado sea Tienes un... Tienes de agua, chaval Y después puedes tener uno de fuego Que te ha soleado No me... De esto, pero tienes agua lodosa Alabado seas Alabado seas Crema En la siguiente ruta Te vamos a cambiar Por ese Marawak Porque a mí Marawak Pues creas o no Los... Sergi Fan Los... Los... ¿Cómo se dice? Los ataques que te han tocado Pues no son muy buenos Para mí Para lo que yo necesito Así que, oye Se me expliquen Se lleva la palma Se lleva la palma de la serie En un... Menos mal Que sabéis que he estado obsesionado Con tener uno de tipo agua Joder Un maldito Ataque de tipo agua La hostia Menos mal Venga, vámonos a ir ya ¿Qué le pasa a ti? ¿No tienes el kit explorador? Te aconsejo que vayas a ver al hombre Que vive al lado del centro Pokémon Venga, vámonos por arriba Joder Que pesadez A ver, este, ¿no es? ¿Quién es el hombre? ¿Este? Si soy yo En efecto El primero que se adentró En su suelo Para excavar túneles Puedes llamarme el hombre topo Así que conoce todo el mundo Te harás un... Te harás un regalo Espero que le denes buen uso No necesito que me expliques nada más Viejico Me voy ya Aquí tienes un kit explorador En cuanto lo uses Te llevará automáticamente A los túneles del subsuelo El mundo subterráneo es muy distinto Podré... Podré hacer un poco de todo Déjame que te muestre Cómo convertirte en una as de la esperiología ¿Te atreves con el reto? No Esperaba poder mostrar Todos los productos subterráneos Pero supongo que no puedo forzarte Que enceites mil y así En fin A veces me siento tan solo E incomprendido Ese chantaje emocional Viejico Ese chantaje emocional Que no te va a llevar a un lado Al menos conmigo no Vamos a comprar Vamos a comprar pociones Y... Eh... Pokeballs Creo que sería la palabra, tío Me he quedado pensando Pokeballs ¿Cuántas tenemos? Eh... 12 Con que compremos 8 ¿Cuántos nos clavan? 1600 No está mal Vamos a comprar Y pociones Vamos a comprar una Porque gastamos una en lo del galaxia Y super poción Super poción Vamos a comprar un par ¿Cuántas tenemos? Dos Con que compremos dos más Vamos, servillos De super pociones Vamos a comprar dos pociones más 4 Va, venga, va Que me gusta el 4 Y no nos clavan mucho Y vámonos ya Vámonos ya, básicamente Vámonos ya Así Vamos a la siguiente ruta Y a lo mejor capturamos A lo mejor capturamos Oye Vámonos de aquí Hola Ruka Que de tiempo sin verte ¿Quién eres tú? Seguro que te he cogido por sorpresa Te estarás preguntando quién soy Pues soy el padre de Maya Ah, el padre de Maya También colaboro Con el profesor Serval He venido Desde muy lejos Para llevarte a petición ¿Cuántos Pokémon Has encontrado ya, Ruka? Vaya, vaya ¿Has visto 157 Pokémon? Tantos he visto Enhorabuena El profesor Serval Se va a alegrar muchísimo Toma, esto es para ti El repartir experiencia Nos viene bien, eh Nos viene muy bien Sí, sí Vale Sí, sí Ya sé lo que es el repartir experiencia Venga ¿Qué me dices tú? El camino de bici es solo para bicis Así que móntate en la bici ¿Me podrías dejar salir antes de decírmelo, no? O sea, cuando veas que voy a salir Pues cojo la bici, ¿sabes? Ruta 206 Podría haber sido Hostia, tú Toma ya Pues Las bicis o los Pokémon A ver qué nos dices tú A ver qué nos sacas Prepárate, ciclista Alejo Roselia Bien ¿Qué nos sacamos? A Trolecas Eh, Trolecas ¿Con qué le hagas un Furia Dragón? Este Roselia No es nada contra ti O sea, si le haces Furia Dragón Este Roselia te come todo el cojón Y así de fácil Y de sencillo Triataque A ver qué nos haces Hostia, fuego No le va a hacer nada Si nuestro Trolecas Nuestro Trolecas Lo afronta bien Es nuestro Trolequis ¿Qué va a hacer Trolecas? ¿Qué le vas a hacer a Trolecas? A ese Lerian Hombre ya Vete para allá, hombre 684 Subete de nivel Efectivamente Trolecas no sube de nivel Ah, nivel 23 Oye, no está mal A ver Muy bien Has ganado ciclista Alejo Hasta la próxima Eh, no ha estado mal ¿Cómo vas a estar mal contra mí? Hostia, que va solo, eh Vale, nos pasamos de... Pero de ese no lo pasamos No estaba buscando pelea, la verdad Pero bueno Si lo dices tú, pues tendré que creerte Casimiro Lilith Qué guay, ¿no? El clip así, con ese colorcito Oye No está mal Eh, que nos suba a nivel... Eh, que nos suba a nivel 24 Trolecas, eh No estará mal Hostia, no le hacemos mucho Aquaro Bueno, no nos vas a hacer mucho tampoco Que se rodea un manto de agua Ah Vale Bueno, tampoco sale Ha sido mucho Curia Dragón A ver qué le hace Va, con el siguiente Con el siguiente flacaje eléctrico No, no No nos lo he... No No, 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 no No nos modifica Vale, vale, vale Ah, vale Con el siguiente nos lo cargamos ya, eh A no ser que falle Espero que no falles, Trolecas Ya nos lo hemos cargado Vamos a cambiar a Trolecas ya de sitio Porque... Uf, uf Que hemos... He sufrido por Trolecas El sufrimiento ha sido real con Trolecas Y vamos a cambiarlo Antes de que baje corriendo mi personaje Vamos a cambiar el personaje por Redmon Así, oye Así lo tenemos entrenadito a Redmon también Eh, eh, eh Que veía a esa mujer que iba a por... A por mí A por nuestros Pokémon Venga, va Baja Que no te verá No creo que te vea ¿Ves? No nos ve Paso de ti Básicamente Bueno, bueno Nos encontramos uno de cara también Pasamos de uno Pero bueno El fin nos justifica a los medios A ver cuánto nos saca este Uno Bueno, no, tampoco tiene mucho Clamperl Oye Está bien Está bien Le vamos a echar uno de... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenía Redmon? Vamos a echarle puña nociva A ver si no... A ver si le... Al menos lo envenenamos Bueno, ha sido un golpe crítico Y lo envenenamos Yo creo que con esto se muere, ¿no? Con el veneno se muere Se muere Efectivamente se ha muerto Vaya combate más fácil, ¿no? Bueno Pues sí, no me voy a quejar De que haya sido fácil, ¿eh? Ninguna queja vais a escuchar de mí Levanto la mano Levanto la mano No ha sido culpa mía No ha sido culpa mía A esta no la comemos Y menos mal que no Nos hemos comido un combate doble Al menos ha sido... Al menos nos hemos librado De ese combate doble Oye Oye, tiene dos Pokémon Dos Pokémon ya se nos hace ¡Trico! Pero ¿por qué tienes un principal? Yo que también quiero un principal En un inicial En mi equipo ¡Joder! Vamos a echarle A ver si te envenenamos Agarrón, oye Nos agarra bien fuerte Pero que nos quitas un PS Ese Trico ¿Qué nos vas a hacer? A ver, venga, va Oye Pues muy eficaz, oye Ese Trico podría haber sido Nuestro, ¿eh? Pero oye No nos vamos a quejar Es de una entrenadora ¡Politoed! Otro Otro que se va a comer Un puña nociva A ver si nos envenenamos Si nos envenenamos De puta madre Si no Mira Nos hace llover, oye No tenemos ningún Ninguno de tipo De tipo fuego Así que no nos va a afectar mucho ¡Rapidez! Otro que nos quita Nada O sea Redmon es un puto tanque No hay quien lo tumbe ahora mismo No Y no lo envenenamos, tío Vale Sigue lloviendo Puedo echarle una esfera oral Te la araña Te la araña Lo que nos jodió El puto Minutu Esto Por esa mierda Roudan cayó Y no me hace mucha gracia Ese Ese maldito ataque Lo recordaré toda la serie ¿Vale? Seria Lo recordaré toda la serie Ese maldito ataque No me ha hecho ni puta gracia Joder Caramba no Caramba no Caramba no te voy a dar a ti Que nos va a atacar Nos va a echar los 5 Ya verás Con la suerte que tienen los NPCs contra mí Nos va a echar los 5 Ah vale A menos los 3 Pues oye Pues te vas Así Plas Nos va a hacer más sufrir Coño La palabrota Hostia Venga va Me callo con las palabrotas ¿Qué? ¿Qué nos has hecho? Redmon sube de nivel Bien 23 Es un tanque 71 de vida Es un tanque No hay que me lo No hay que No Raro será que me lo tumbe A Redmon Raro será Y hemos pasado La ruta bici ya Oye No ha estado mal ¿Tú qué eres? ¿Tú qué quieres? ¿Qué vendes? ¿Qué tal ya esto? Hombre No quiero ir con la bici ya Necesitas una bandera Es un accesorio Pokémon Pues bueno oye Pues muchas gracias Por la banderica Bueno aquí se va el Monte Corona Y desde allí puedes acceder a la ciudad corazón En esa ciudad Cerrar los concursos Pokémon Los concursos puedes engalarar Los Pokémon Eh No estaría mal Un capítulo solo de Del Del De eso Del Del concurso De belleza Pokémon No estaría ¿A que no estaría mal? Yo lo haré Lo haré Va Lo haré Es una valla Franbu Quiero cogerla Yo quiero coger todas las vallas Que se me pongan en mi camino Muy bien Muy bien ¿Cuánto llevamos grabado? Venga Llevamos bastante A ver A ver que hay más Por aquí A ver ¿Para dónde se va? Ruta 206 Ciudad Pirita Amigos Ya estuvimos aquí Venga Vamos a curar a los Pokémon Antes de acabar el episodio ¿No? A ver Un combate doble Sí, sí Vamos a curar a los Pokémon Ciudad Pirita Hombre Vamos a curarlos Hemos llegado a Ciudad Pirita O sea De putis Toma ya Pues oye Pues hola Te doy una bienvenida A Centro Pokémon Pues venga Pues curamelo rápido Que quiero despedir el episodio Va Muy bien cuando quieras Pues aquí nos despedimos chicos Ya sabéis Con like Ayuda muchísimo Comentarios Sube mucho la moral Seguidme en Twitter Siempre está en el like En la descripción Y os espero en el siguiente capítulo Adiós Lalalala